Un gusto que nos acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Azidábalos y estas son las noticias más importantes ocurridas en este día. José Antonio Pereira Sánchez, de 58 años, quien trabajaba como supervisor de seguridad del Centro Judicial de San Francisco Gotera, en Morazán fue detenido por la Policía Nacional Civil de la Unión por el delito de estafa. Según la versión policial, Flores fingió contar con una cooperativa y le pidió a empleados que invirtieran dinero a cambio de obtener buenos intereses. Las oficinas fiscales de la Unión y San Miguel han recibido denuncias en contra de Pereira. Entre los afectados hay jueces, empleados judiciales y personal de seguridad. El Ministerio de Defensa y el Tribunal Supremo Electoral firmaron un convenio que determina que la FAES apoyará al ente colegiado en tareas de logística y seguridad en las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Entre algunas de las actividades que desarrollará la Fuerza Armada están el despliegue de elementos militares en los centros de votación y el transporte de material electoral en todo el país, incluyendo las islas del Golfo de Fonseca en el Departamento de la Unión. Samuel Alexis Mendoza, un niño de 10 años, fue asesinado la noche del martes por una bala perdida que pudo haber sido disparada por elementos militares durante un enfrentamiento con padilleros. El menor se encontraba jugando con unos amigos en la comunidad Adesco Flores de Ilopango cuando fue alcanzado por el proyectil. El Ministro de Defensa David Munguía Payés confirmó que hay militares retenidos bajo investigación ya que el hecho ocurrió mientras se encontraban en un enfrentamiento armado con padilleros. Que uno de los disparos de uno de nuestros elementos chocó y salieron astillas y una de ellas le cayó al niño. El personal que andaba en la zona está detenido para investigación. Por su parte la Policía Nacional Civil se ha desvinculado del hecho y afirman que los policías llegaron al lugar para darle asistencia médica al menor, pero este ya había fallecido. Queremos ser categóricos de que la Policía Nacional Civil respondió a un llamado de emergencia de una persona que se encontraba lesionada. Queremos dispituarnos preliminarmente. ¿Y por qué preliminarmente? Porque hay una investigación. Queremos pedirles que nos permitan que las instancias puedan hacer su trabajo. En este caso también se ha hecho la coordinación con el fiscal general de Soyapango para que este caso pueda esclarecerse y saber verdaderamente qué es lo que ha pasado. Y ya inició el programa que permitirá a salvadoreños contar con permisos de trabajo temporales para el sector de los restaurantes en Canadá. En El Salvador la convocatoria para los que quieran participar la realizará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Voceros de los restaurantes de British Columbia, una provincia del Pacífico canadiense, necesitan llenar alrededor de 14.000 vacantes en el sector de los restaurantes. La Embajada de Canadá ha advertido que las personas no deben dejarse engañar, pues la forma de aplicar al programa se realizará únicamente a través del gobierno de El Salvador. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG y los espero mañana como siempre. Hasta luego.